La fisioterapia del desarrollo es la disciplina de la fisioterapia que se dedica a abordar el crecimiento de los niños y la maduración de su sistema nervioso acorde a las características físicas o estructurales que tiene cada individuo y que pueden influenciarles de un modo u otro en el avance de esta maduración. Mi trabajo consiste en identificar en qué punto el neurodesarrollo tuvo una falla o tuvo un problema y tratar esas causas, qué etapas no se cumplieron, qué sistemas sensoriales están interfiriendo en el correcto avance del niño y si hay algún problema de tipo estructural que podamos tratar con terapia manual. En esta conferencia se darán las claves para poder identificar y diferentes consejos para poder prevenir y para saber qué hacer, a quién derivar, cómo actuar en caso de detectar una posible falla del desarrollo en estos niños. Podemos ver que hay una característica común o varias características comunes entre estos niños y tienen todos una relación que hay que abordar y que hay que tratar desde un punto de vista global. No simplemente un niño no hace bien las matemáticas, vamos a revisarle la vista a ver si es que no ve bien o vamos a llevarle la logopeda porque no se expresa, sino hay que ver cómo ese niño está construido y cuáles son las bases de ese niño porque si lo anterior, lo que es algo automático, natural, innato, uno no lo tiene bien integrado, es muy difícil que luego lo siguiente, que es más complejo, más cognitivo, más abstracto, lo pueda sustentar y lo pueda fundamentar en esa base de su desarrollo y de su crecimiento. Gracias por ver el video.